Porque estamos bendecidos Sangramos como Cristo No juzgamos a tu juego Soy bombero pa' tu fuego Porque estamos bendecidos Sangramos como Cristo No juzgamos a tu juego Soy bombero pa' tu fuego Si pa' esas vamos En busca de aquel fulano Te aparezco colombiano Traicionado por hermanos Si quieren ya es lo que me tiren Si andamos mal pa' que me siguen Te juro que no me sorprendo con nada Firmamos contratos, les falto palabras Pues a mi cadena y el choque no es cara Los veo en la cima, aquí no pasa nada Porque estamos bendecidos Sangramos como Cristo No juzgamos a tu juego Soy bombero pa' tu fuego Porque estamos bendecidos Sangramos como Cristo No juzgamos a tu juego Soy bombero pa' tu fuego Adiós Logo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.